En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regalamos vosotros a la vez, ahora y en la hora de nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regalamos vosotros a la vez, ahora y en la hora de nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, regalamos vosotros a la vez, ahora y en la hora de nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es un regalo, es una misericordia de Dios que podamos separar este tiempo, sobre todo para contrastar nuestra vida con la palabra del Señor. Las constituciones de nosotros, los frailes dominicos, definen los retiros espirituales de esa manera. Un tiempo para contrastar nuestra vida con la palabra de Dios. como la persona que se mira al espejo, como la persona que aprende a leer su propia vida, como la persona que recibe aquella luz que quizás le podía estar haciendo falta. Bendecimos al Señor por este tiempo de retiro, por este tiempo de encuentro con Él, Encuentro con Nosotros Mismos y Encuentro con el Carisma Fundacional. Realmente es una fecha muy apropiada para hacer retiros. Recordemos algunas de las efemérides propias de este año 2015. En diciembre, el 8 de diciembre de este año, se cumplirán los 50 de la promulgación del Decreto Perfecte Caritatis, el Decreto para la Adecuada Renovación de la Vida Religiosa. Es una fecha que indudablemente nos marca. Este es también el Año de la Vida Consagrada por voluntad del Papa Francisco. Para nosotros, en la familia dominicana, es también una fecha muy especial porque estamos en la víspera de la celebración de los 800 años de la Fundación de los Frailes Predicadores. En diciembre de 1216, recibía la autorización, la bula de autorización, nuestro Padre Santo Domingo. Y por eso podemos mirar este retiro, dominicos y dominicas, podemos mirarlo como una hermosa ocasión para prepararnos mirando hacia esa fecha, hacia esos ocho siglos de existencia. Teniendo en cuenta aquello que nos dijo el Decreto Perfecte Caritatis, vemos que el primer criterio de renovación de la vida religiosa es la persona de Jesucristo y es la Palabra de Dios. Las obras en las que nos ocupamos, incluso algunas características de nuestra forma de vida, nuestra mirada hacia los votos puede tener cierta variedad, pero indudablemente, la persona de Cristo permanece como eje central, como punto focal. Indudablemente, la Palabra de Dios, tan viva y tan eficaz, tan lozana y tan inspiradora hoy como siempre, está ahí como centro de nuestra atención. Por eso, en este retiro, vamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo que ha querido salir a nuestro encuentro. Y vamos a buscarlo en la Escritura. Como dicen las biografías de Santo Domingo que era particularmente cercano al Evangelio según San Mateo, entonces vamos a tomar el Evangelio según San Mateo para hacer camino con Domingo de Guzmán, para aproximarnos junto con él a la persona de Cristo. Yo espero que en estos días a todos nosotros que tenemos esta oportunidad nos conceda el Espíritu Santo esa gracia que pedía también Domingo para sus compañeros de camino. Recordemos esa frase de nuestro fundador, pensemos en nuestro Salvador. Que estos sean días entonces para pensar en nuestro Salvador siguiendo las huellas de Domingo y siguiendo particularmente el Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo tiene ciertas características generales que conviene recordar. Un retiro no es un estudio bíblico, aquí no vamos a hacer propiamente exégesis, no vamos a hacer teología bíblica. Lo nuestro es acercarnos con corazón de discípulos, lo nuestro es acercarnos con el alma abierta, con el deseo de que la luz de Dios realmente penetre todos nuestros rincones y con el deseo también de entrar en profunda amistad con el Señor. Sin embargo, aunque no se trata de un ejercicio de exégesis, sí necesitamos algunos datos que nos permitan ubicar mejor este Evangelio. Es el primero en la serie de los cuatro, como sabemos, es el más extenso. tiene veintiocho capítulos. Hay una característica muy especial de Mateo y es que hace énfasis en las palabras de Cristo. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, conviene recordar aquí cuál es el énfasis de cada evangelista. Cada uno de ellos es como un reflector, como una mirada a la persona de Jesús. Pero cada evangelista tiene su propio énfasis. Nos damos cuenta que Marcos en sus 16 capítulos tiene un énfasis particular en las obras de Cristo, en el actuar de Cristo. Podemos decir que para el evangelista San Marcos, que es el más breve de los cuatro evangelios, para San Marcos interesa mucho destacar qué es lo que Cristo hace. ¿Qué le sucede a aquel que se acerca a Cristo? Ese es el énfasis. Podríamos decir que esa es la pregunta a la que quiere responder el evangelista San Marcos. ¿Qué le sucede a aquellos que se acercan a la persona de Jesucristo? Ese es San Marcos. Si nos vamos a San Mateo, el énfasis está en las palabras y eso explica las referencias que se encuentran en el tablero a mis espaldas. Para San Mateo interesan muchísimo las palabras de Cristo. Podemos decir que para Mateo Cristo es ante todo el Maestro. Está muy cerca San Mateo en su presentación de Cristo. Está muy cerca de una figura que tenía que resultar muy familiar para algunos de su comunidad. Los exégetas, los grandes estudiosos de la Biblia coinciden en decir que la comunidad de Mateo, la comunidad mateana, tenía un ingrediente, un componente semita, un componente judío bastante fuerte. De modo que para Mateo la figura de Cristo está muy próxima a la figura del Rabino. Podemos decir que Cristo es el Maestro, es el Rabí, el Rabino que nos muestra con su enseñanza, nos muestra el camino del Señor. Aún más, ha habido algunos que han hecho la comparación entre la figura de Cristo en San Mateo y la figura de Moisés. en ese sentido Mateo presenta a Cristo como el nuevo Moisés y así como Moisés dio la ley al pueblo en el monte Sinaí, así también Cristo en su más famoso y más extenso discurso que es el sermón del monte o el sermón de la montaña da la nueva ley. Así que Mateo tiene ese énfasis en las palabras, las enseñanzas de Cristo. Cristo es el Maestro, Cristo es el Rabino, Cristo es el nuevo Moisés. Terminemos esta explicación mencionando los énfasis de los otros evangelistas. Lucas, ¿cómo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo el evangelista Lucas? Se le ha llamado a Lucas el evangelista de la humanidad de Cristo. Podemos decir que Cristo en San Lucas nos deja ver de su corazón, nos deja ver cómo es Él, nos abre su alma. Ciertamente, Lucas hace unos énfasis, presenta unos subrayados que no están en otros evangelios. Así, por ejemplo, en Lucas encontramos muchas expresiones de alegría. Lucas tiene una gran sensibilidad por los excluidos de aquel tiempo. Los extranjeros, las mujeres, los niños, los pobres, son punto focal en la presentación que hace San Lucas. Lucas enfatiza la acción del Espíritu Santo. Lucas enfatiza el gozo en el encuentro con la buena noticia. Lucas enfatiza la compasión, la misericordia de Cristo. Por supuesto, es en el evangelista Lucas en donde nosotros encontramos la parábola más famosa de toda la Biblia, tal vez, la parábola del hijo pródigo. Entonces, Lucas pone ese énfasis en lo que podríamos llamar el corazón de Cristo, el ser de Cristo, la humanidad de Cristo. Mientras tanto, San Juan en sus 21 capítulos ha sido comparado con el águila, el misterio, tal vez esa es la palabra que podemos utilizar cuando se trata de San Juan. San Juan enfatiza el misterio de Cristo. Entonces, resumiendo, tenemos esto, Marcos las obras de Cristo, Mateo las palabras de Cristo, Lucas el corazón de Cristo, Juan el misterio de Cristo. Evidentemente, necesitamos de todos ellos, necesitamos de Marcos para que nos cuente qué es lo que Cristo hace en la vida humana. Necesitamos de Mateo para que nos cuente cuál es el camino que nos muestra Cristo. Necesitamos de Lucas para que nos muestre qué es lo que Cristo nos quiere de nuestra vida y cómo nos quiere. Y por supuesto, necesitamos de Juan para saber cuál es ese misterio al cual nosotros somos convocados. Esos son los cuatro evangelistas. Bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en Mateo. Mateo es bastante organizado. Mateo presenta colecciones de palabras de Cristo y a esas colecciones las llamamos comúnmente discursos. La verdad es que Cristo en el Evangelio de Mateo interviene, es decir, habla a veces discutiendo, a veces exhortando, a veces consolando, realmente habla mucho Cristo. En las Biblias que suelen utilizar los cristianos no católicos, hay esa costumbre de poner en rojo las palabras del Señor. Es una costumbre que tienen algunas ediciones o muchas ediciones de los protestantes. Y si uno mira el Evangelio de Mateo donde las palabras de Cristo están en rojo, realmente abunda el color rojo en este evangelista. Pero hay una característica y es interesante descubrirla haciendo el contraste con Marcos. Y es que si uno mira en Marcos por supuesto que Cristo habla también. Pero el hablar de Cristo en el Evangelio de Marcos es sobre todo conversar. es decir la palabra de Cristo en Marcos y la palabra de Cristo en Lucas sobre todo en esos dos tiene una característica de diálogo. En cambio cuando Mateo nos presenta por ejemplo el sermón de la montaña que no es el único de los sermones o de los discursos del Señor nos presenta colecciones de palabras es decir Cristo realmente parece como aquel que está en una cátedra enseñando y por consiguiente desarrolla un tema otro tema otro tema y en esa abundancia de su enseñanza está también la riqueza de su propia persona y la riqueza del evangelio mismo. El otro evangelista que también tiene estos discursos es San Juan San Juan también presenta desarrollos en forma de discursos por ejemplo uno se da cuenta que la escena de la última cena empieza en el capítulo 13 con el lavatorio de los pies en San Juan y uno ve que desde el lavatorio de los pies hasta que salen al huerto cuantos capítulos son mire 13 14 15 16 y 17 una cuarta parte del evangelio según San Juan se desarrolla en el cenáculo 5 capítulos completos 13 14 15 16 17 del evangelio de Juan suceden en el cenáculo es decir que Juan también tiene ese estilo tiene ese recurso que podríamos llamar recurso literario de presentar las palabras de Cristo en secuencia los otros dos Marcos y Lucas tienden a presentar las palabras de Cristo más bien en diálogo con otras personas bueno cuando uno hace esta distinción entre lo que es diálogo y lo que es discurso se da cuenta que en el evangelio de Mateo aparecen claramente cinco discursos que eso es lo que hemos puesto en el tablero el primero y más famoso es el discurso del monte o sermón del monte o sermón de la montaña ocupa con los capítulos cinco seis y siete es el discurso más largo en el evangelio de Mateo y es el discurso más largo de Cristo tal vez en toda la Biblia habría que comparar con los capítulos quince y dieciséis de San Juan porque el capítulo diecisiete de San Juan ya no es discurso es una oración que nuestro Señor dirige al Padre Celestial ha llegado la hora empieza diciendo Cristo glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique pero volvamos a Mateo entonces tenemos cinco discursos ahí están el primero aparece en los capítulos del cinco al siete el segundo aparece en el capítulo décimo el tercero aparece en el capítulo número trece el cuarto en el capítulo número dieciocho y el quinto y último discurso en los capítulos veinticuatro veinticinco uno puede darse cuenta de que hay una intención de Mateo en este modo de presentar las enseñanzas de Cristo si uno mira por ejemplo el capítulo octavo de San Mateo vamos a encontrarlo aquí como empieza el capítulo octavo de San Mateo dice aquí cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre el capítulo quinto donde empezaba el sermón del monte decía de la siguiente manera vamos a irnos al capítulo quinto que para eso lo tenemos aquí aquí vamos llegando al capítulo quinto es extenso esto dice viendo la muchedumbre subió al monte así empieza el capítulo quinto y el capítulo octavo empieza diciendo bajo del monte o sea claramente esos tres capítulos cinco seis y siete tienen una unidad literaria en la intención de San Mateo subió al monte habló y luego ya terminado capítulo octavo bajo del monte está marcado un comienzo y un final miremos lo que sucede en el capítulo décimo para ir descubriendo este tipo de estructura el capítulo décimo empieza diciendo así y llamando a sus doce discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia da los nombres de los apóstoles y dice en el versículo quinto capítulo diez versículo cinco dice a estos doce envió jesús después de darles estas instrucciones y empiezan las instrucciones ese es capítulo décimo de san mateo si luego vemos que sucede en el capítulo undécimo dice y sucedió que cuando acabó jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos entonces es evidente que hay una unidad literaria en cuanto al capítulo décimo empezó a dar instrucciones y después dice terminó de dar instrucciones por eso decimos que mateo realmente es bastante sistemático en el uso de su material miremos otro ejemplo que es el capítulo trece vamos a encontrar nuestro capítulo trece a ver que hay aquí aquel día salió jesús de casa y se sentó a orillas del mar se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera les habló muchas cosas en parábolas ahí empieza a hablar les habló muchas cosas en parábolas bueno vamos a ver qué sucede al comienzo del capítulo catorce capítulo trece es extenso nos encontramos en el capítulo catorce a ver dónde está esto al final del capítulo trece me disculpo al final del mismo capítulo trece dice jesús en el versículo cincuenta y uno habéis entendido todo esto fíjate cómo es un profesor no habéis entendido todo esto le dicen sí él les dijo todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo y sucedió que cuando acabó jesús estas parábolas partió de allí te acuerdas cómo había empezado el capítulo trece empezó a decirles parábolas luego en el versículo cincuenta y tres dice cuando terminó las parábolas partió de allí uno se da cuenta una vez más que ese capítulo trece desde el versículo uno hasta el versículo cincuenta y tres tiene una unidad y va apareciendo un elemento interesante y es que parece que cada uno de estos discursos tiene como una temática de hecho es así cada discurso tiene su propio tema entonces ya vemos que van marcados los discursos por una expresión que anuncia que Jesús va a hablar y luego una expresión que enfatiza que terminó de hablar bueno vamos con el cuarto discurso está mucho más allá tenemos que irnos al capítulo número dieciocho capítulo número dieciocho aquí vamos pasando nuestras páginas y dice en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron quien es pues el mayor en el reino de los cielos reino de los cielos parece algo interesante él llamó a un niño y les dijo si no cambiáis y os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos quien se haga pequeño como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos el que recibe un niño como este es mi nombre a mí me recibe y sigue hablando realmente ya ha respondido la pregunta pero sigue hablando capítulo dieciocho si nos vamos al capítulo diecinueve que encontramos sucedió que cuando jesús acabó estos discursos partió de galilea una cosa interesante que yo creo que se cumple casi en todos estos discursos es que al terminar se pasa de la palabra al movimiento una cosa muy interesante ya lo hemos visto nosotros no terminó el sermón del monte y se fue de allí terminó el discurso sobre el envío y se fue de allí terminó entonces ahí hay una lección también es como el paso de la palabra a la obra de la enseñanza al movimiento de la palabra también diríamos a la vida bueno vámonos a ir al capítulo número veinticuatro ese mejor lo busco aquí en el índice capítulo veinticuatro salió jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo este es el contexto en el que se va a presentar el último discurso él le respondió yo os aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida estando luego sentado en el monte de los olivos se acercaron a él sus discípulos fíjate que con bastante frecuencia en estos discursos está esa idea de se acercan escuchan y luego movimiento se acercan los discípulos donde enseñaban los rabinos no había salones de clase ellos solían enseñar a la sombra de algún árbol que fuera suficientemente frondoso uno de los rabinos que se hizo discípulo de Cristo fue Natanael también conocido por nosotros con el nombre de Bartolomé acuérdate que Jesús le dice en el evangelio de Juan cuando estaba sentado bajo la higuera es decir Natanael era maestro era maestro de la ley era un escriba un escriba que se convirtió esa es la grandeza de ese apóstol cuando estaba sentado bajo la higuera entonces como como se daba la enseñanza en aquella época pues la enseñanza era que el maestro se ponía de acuerdo con sus discípulos y los discípulos se acercan a donde a la sombra de ese árbol frondoso por ejemplo esa higuera y ahí enseña el maestro y después de que termina el maestro de dar su enseñanza bueno nos vamos eso es lo que hace Cristo en el evangelio según san mateo entonces ya vemos que en el 24 capítulo 24 versículo 3 dice estando luego sentado en el monte de los olivos se acercaron a él en privado sus discípulos esa es la escena propia del magisterio esa es la escena propia de un rabino se acercan sus discípulos y Cristo empieza a hablarles y les habla capítulo 24 y les habla en el capítulo 25 y que sucede cuando termina el capítulo 25 vamos a ver el 26 y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos dijo a sus discípulos ya sabéis que dentro de dos días es la pascua y el hijo del hombre va a ser entregado para ser crucificado entonces terminó ese discurso bueno ya vemos que hay claramente cinco compendios de palabras del Señor Cristo habla en todo el evangelio de Mateo pero hemos hecho la distinción entre diálogo y discurso lo propio del diálogo es que se da una palabra de consuelo hay una pregunta una respuesta pregunta respuesta tal vez disputa discusión diatriba pero cuando hablamos de discurso estamos hablando del conjunto un conjunto de palabras que se van dando que se van presentando eso es lo que queremos decir con discurso bueno hay otra cosa que hay que destacar aquí y que ya la sugeríamos parece que cada uno de estos discursos o sermones tiene una especie de tema central por lo menos hay algo que se enfatiza hay algo que parece que tiene más fuerza en cada uno de esos discursos evidentemente San Mateo quiere que nosotros tengamos una claridad sobre los distintos aspectos de la vida cristiana así que debemos creer que estos cinco discursos no han sido dispuestos al azar podríamos decir que tal vez estos cinco discursos son como los cinco grandes temas que todo discípulo del señor debe tener bien claros como debe ser un discípulo del señor un discípulo del señor debe tener claros cinco temas un buen profesor por supuesto y sé que varias de ustedes están en la docencia hace muchos años y saben mucho de esto un buen profesor tiene claro que debe distribuir su material a ver que necesito yo para este año bueno en este año necesito que los niños o las niñas a las que estoy enseñando necesito que aprendan las operaciones matemáticas básicas entonces eso que significa bueno que tienen que aprender a sumar después aprenderán a restar después la multiplicación eso es dividir en temas eso es parcelar el conocimiento eso es lo que hace Mateo o sea que podemos mirar el evangelio según San Mateo como una escuela de discipulado a mí me parece tan interesante me parece tan apasionante en nuestras Biblias las que hemos cargado toda una vida hay una escuela de discipulado están las cinco lecciones básicas de qué quiere decir ser discípulo del Señor y bueno lo que nosotros vamos a hacer en este retiro es esa escuela vamos a entrar en la escuela del discipulado vamos a acercarnos a los grandes temas que un sabio y santo llamado Mateo nos presenta para ver qué significa ser discípulos del Señor y aquí veo yo otra coincidencia otra coincidencia preciosa entre nuestro retiro y el contexto en el que nos movemos en nuestra América Latina en la última conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Aparecida Brasil nos encontrábamos una consigna que nos dejaron nuestros obispos que todos hemos de ser discípulos y misioneros pues no es muy tarde no es tarde para que entonces nos pongamos en esa tarea de ser discípulos y vamos a aprender a ser discípulos según nos lo presenta el evangelista Mateo cuáles son los temas entonces los grandes temas de estos discursos el sermón del monte se podrá encontrar un tema central entre tantas palabras que dice Cristo recordemos tantas cosas que dice el Señor en el sermón del monte están las bienaventuranzas están esas expresiones el pero yo os digo no habéis oído que se dijo pero yo os digo luego encontramos también en el sermón del monte como Jesús dice que hay que poner en práctica lo que él enseña de hecho así termina no el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece al que edificó sobre la roca mientras que el que escucha y no pone en práctica es como el que edificó sobre arena que es que es lo nuevo ahí que es la cual es la novedad pues es que en el sermón del monte está toda la novedad a mi me parece en esto tómenlo simplemente como una indicación a mi me parece que podemos hablar utilizando una expresión de santo tomás de aquino podemos hablar de este modo el tema central del sermón del monte es la nueva ley nosotros no estamos bajo la ley de moisés pero tampoco se trata de negar o despreciar la ley de moisés entonces es la nueva ley esa nueva ley aparece desde las bienaventuranzas hasta el final del sermón del monte la nueva ley el capítulo décimo donde está el segundo discurso que nos presenta ahí está muy claro es el discurso de la misión es el discurso del envío eso está muy claro lo podría llamar uno también el discurso del el manual del apóstol de hecho por ejemplo para santo domingo de guzmán esas palabras las del sermón del monte tenían una gran importancia porque una estrategia de los cátaros y de los valdenses en aquel tiempo era practicar lo que dice el sermón del monte lo que dice perdón el capítulo décimo de san mateo me disculpo practicar el capítulo décimo de san mateo a la letra entonces no llevaban sino una túnica no llevaban dinero etc ellos practicaban eso a la letra bueno entonces cuál será el tema de este segundo discurso la misión evidentemente de eso es de lo que se trata si nos vamos al capítulo trece encontramos que desde el principio lo que abunda son las parábolas es el discurso en parábolas empieza de hecho con la parábola del sembrador pero vienen otras parábolas después entonces el discurso de la nueva ley ese es el conocido sermón del monte el discurso sobre la misión el discurso de las parábolas bueno y si nos vamos al capítulo dieciocho que encontramos ahí nos damos cuenta que lo que abunda en ese capítulo dieciocho es el reino de dios como debe ser el reino de dios como deben ser también los discípulos como deben vivir los discípulos me parece mucho la memoria me podría fallar pero me parece mucho que la edición de la biblia de jerusalén llama este capítulo dieciocho lo llama el discurso eclesiástico pero eso se puede revisar eclesiástico en el sentido de que como se vive en iglesia como se aprende a vivir con otros si eclesiástico te suena demasiado acartonado y demasiado distante entonces tomemos tal vez otra palabra y digamos es el discurso de la vida en comunidad mire y que interesante el discurso de la nueva ley el discurso de la misión el discurso de las parábolas o del reino de dios podríamos decir luego el discurso el cuarto que es este del capítulo dieciocho el discurso de la vida en comunidad y el veinticuatro y veinticinco de que nos habla del final el final de jerusalén el final de los tiempos como hay una parte de los estudios de la teología que se llama la escatología es decir el estudio de lo que viene en último lugar escatón en griego quiere decir lo último así como protos quiere decir primero deuteros quiere decir segundo viene deuteronomio pues así también escatón quiere decir lo último de modo que el discurso sobre la ley es el número uno la nueva ley la nueva ley como vive como ha de vivir el cristiano el discurso de la misión el segundo que es el capítulo diez luego las parábolas del reino que es el capítulo trece luego la vida en comunidad el aprender a ser iglesia ese es el capítulo dieciocho y luego el desenlace de la historia de salvación esos son los capítulos veinticuatro y veinticinco como ustedes saben muy bien la división de la biblia en capítulos no proviene del siglo primero o sea Mateo no empezó a escribir capítulo primero capítulo segundo la división en capítulos es muy posterior y la división en versículos es todavía posterior los títulos que se les que se suelen poner a las secciones de la biblia son todavía posteriores y las indicaciones temáticas que estamos diciendo aquí son todavía posteriores es decir que estas son indicaciones temáticas pero por supuesto no se trata de palabra de Dios es la opinión sustentada razonada de un hermano de ustedes pero esto no es palabra de Dios es una manera de acercarnos a esas grandes secciones del evangelio según San Mateo bueno como claramente hay esos cinco discursos entonces parece que tenemos una hermosa proporcionalidad con nuestro retiro de modo que vamos a tener cada día un discurso teniendo en cuenta que el primero se quedó ya más corto por esta introducción pero cada día vamos a tomar un discurso entonces hoy vamos a tomar el capítulo los capítulos del 5 al 7 el sermón del monte y así sucesivamente mañana capítulo décimo el día siguiente capítulo 13 luego capítulo 18 por último el discurso escatológico capítulos del 24 al 25 ese va a ser nuestro retiro material de lectura obviamente la santa biblia y obviamente el evangelio el evangelio según San Mateo cuanto más lo leas lo medites lo ores lo vuelvas tu oración más provecho le sacas a este retiro recordemos siempre lo que nos han dicho varias veces el predicador es una entre muchas ayudas que quizás puede utilizar Dios pero el centro de nuestro retiro está solamente en él el ambiente en el que nos encontramos particularmente los lugares de oración y los momentos de oración son el tiempo privilegiado para que Dios obre y hay que darle la máxima importancia a eso a veces se le entiende bien al predicador a veces no se le entiende mucho a veces como que uno conecta y a veces como que uno no conecta con ese señor o esa señora que trajeron como que no conecto con ese tipo no te enredes por eso no te enredes conmigo ni yo contigo estamos caminando y buscando al señor si puedo servirte bendito Jesús bendito Jesús pero nuestro retiro lo hacemos lo hacemos en ambiente de desierto en ambiente de silencio en ambiente de oración y nuestro centro Jesús y nuestro verdadero predicador el verdadero siempre el Espíritu Santo de Dios ese es el que va hablando vamos a tomar unos últimos minutos solamente para recordar algo del contexto de este sermón del monte que es el tema del día de hoy porque cada día pues va a tener su respectivo tema vamos a recordar algo sobre del contexto de este sermón del monte que tipo de contexto no nos interesa tanto cual fue el monte hay gente que trata de ubicar muy geográficamente las cosas se sabe que cuando sucede la transfiguración Cristo estaba en una montaña elevada entonces hay gente que busca cual es esa montaña muchos piensan que es una montaña que se llama Tabor el monte Tabor puede ser es muy probable pero el contexto al que yo quiero aludir no es el contexto geográfico yo solamente quisiera llamar la atención de ustedes sobre un detalle como podía resultar familiar a los oyentes de Cristo la expresión reino de Dios y como podía resultar comprensible para ellos un lenguaje tan extraño como el de las bienaventuranzas es decir que es que entendían ellos cuando se hablaba del reino de Dios el evangelista San Marcos cuando nos presenta en el capítulo primero el comienzo del ministerio público de Cristo pone esta frase como la frase inaugural de la predicación de nuestro Señor convertíos creed la buena nueva el reino de Dios está cerca el contexto que yo creo que nosotros necesitamos más que geográfico es un contexto que yo llamaría vital porque resultaba comprensible para ellos eso del reino de Dios que se imaginaban ellos que venía a su mente el reino de Dios el reino de Dios está cerca que quiere decir eso eso nos llama la atención y nos llama la atención también lo de las bienaventuranzas claramente son expresiones paradójicas hasta cierto punto absurdas o por lo menos en directa contravía con lo que uno se encuentra en su experiencia cotidiana ser pobre no es razón para ser feliz ser manso no es razón para ser feliz al contrario parece que cuanto más manso uno más lo golpea ni más se aprovechan de uno ser limpio de corazón es inútil es estorboso parece que los que salen adelante los que triunfan los que se salen con la suya son los que tienen el corazón puerco hediondo turbio opaco sus palabras son turbias sus palabras son engañosas y las personas que tienen el corazón así como agua enlodada cuyo fondo no se puede ver esas son las personas que siempre tienen un escape una salida entonces como podía la gente recibir aceptar acoger esas palabras del señor hay un dato y ese dato y ese dato es el que yo creo que nos da la respuesta los pobres de Yahvé la sagrada escritura tiene los dos testamentos nosotros los llamamos antiguo y nuevo testamento pero la palabra testamento lo que nosotros llamamos como testamento dice muy poco de la palabra griega que es diateque para nosotros testamento es lo que hace una persona cuando sabe que se va a morir antiguo testamento nuevo testamento resulta que diateque significa eso testamento en el sentido que nosotros lo entendemos pero la palabra que mejor traduce diateque es la disposición es decir lo que una persona ha dispuesto no necesariamente porque se va a morir entonces parece que debemos considerar la Biblia con sus dos grandes secciones diciendo que hay una antigua disposición un antiguo modo de hacer las cosas y hay una nueva disposición un nuevo modo de hacer las cosas ese primer modo de hacer las cosas está marcado fundamentalmente por una serie de alianzas la alianza con Noé por ejemplo la alianza con Abraham la alianza con Moisés la alianza con Noé tiene como sello el arco iris hoy tristemente secuestrado por movimientos contrarios a la moral la alianza con Noé tiene como sello el arco iris la alianza con Abraham tiene como sello la circuncisión la alianza con Moisés tiene como sello la ley la Torah entonces la antigua disposición el antiguo modo de hacer las cosas está marcado por la antigua alianza o las antiguas alianzas porque ya vemos que son varias y esa antigua alianza llega a su límite y cuando esa antigua alianza llega a su límite entonces ahí ¿qué pasa? si nosotros tomamos los libros de la Biblia los que llamamos Antiguo Testamento nos damos cuenta que finalmente el desenlace del Antiguo Testamento es triste está muy bien descrito en esa expresión que me impacta tanto del profeta Daniel y que repetimos en la liturgia de las horas precisamente la vamos a tener el día de mañana en laudes si no me falla la memoria ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo entonces la antigua disposición el antiguo modo de hacer las cosas llegó a un límite llegó a un límite y ese límite ¿cuál es? ese límite es el que aparece al final del profeta Isaías es el que aparece en el profeta Daniel es el que aparece en Jeremías y en Ezequiel recordemos sin dar aquí muchas cifras recordemos cuáles son esas esos límites Jeremías habla de una nueva alianza Jeremías habla de unos nuevos pastores los antiguos pastores no sirvieron para nada necesitamos nuevos pastores necesitamos una nueva alianza Ezequiel dice pondré mi ley en sus corazones les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo Isaías dice en una súplica ardentísima que luego la iglesia ha incorporado a su liturgia de adviento Isaías dice ojalá rasgases el cielo y bajases es decir ya esto no da más eso es lo que significa la súplica de Isaías Daniel dice ya no vemos nuestros signos no hay profeta nadie sabe hasta cuándo el antiguo testamento acaba como el borde de un acantilado esto se acabó se acabó el camino y lo que queda es el abismo no queda nada más ese es el antiguo testamento las sensaciones de derrota es verdad que está la gesta magnífica de los macabeos en el siglo segundo antes de Cristo es verdad que están los macabeos pero con el debido respeto a la memoria de los macabeos que fueron heroicos como toda la gente de aquel movimiento de verdad de verdad que tanto lograron no mucho no mucho porque no pudieron recuperar la independencia su tierra no volvió a ser su tierra no pudieron recuperar la independencia que nos cuentan los libros de los macabeos nos cuentan la época de la persecución del imperio helenístico llamase imperio helenístico la organización militar social económica y política que surgió después de Alejandro Magno Alejandro Magno logró ingentes conquistas pero murió muy joven de 33 años murió Alejandro y ese vastísimo imperio se lo repartieron sus generales y en todo caso la influencia de Macedonia y la influencia del mundo griego se expandió obviamente por el norte de Egipto y por todo el medio oriente y por toda la cuenca del Mediterráneo esa situación política económica social religiosa es la que llamamos imperio helenístico dentro de esos múltiples reyes y reyesuelos dentro de esas derivaciones del imperio helenístico aparece un hombre llamado Antíoco hubo muchos Antíocos y por eso también hay muchas poblaciones que se llaman Antioquía Antioquía de Siria Antioquía de Pisidia era costumbre muy frecuente de aquellos generales y jefes darle nombre suyo a ciudades como un modo de inmortalizarse uno de esos Antíocos fue un renuevo blasfemo lo llama el libro de los Macabeos Antíoco cuarto llamado Epífanes y los Macabeos lucharon y lograron una cierta independencia religiosa si eso lo lograron pero no recuperaron la autonomía política además después del imperio helenístico que sucedió pues sucedió en la tierra que nosotros llamamos tierra santa lo mismo que había pasado en el resto del Mediterráneo el declive del poder griego vino a ser continuado por la exaltación del poder de los romanos entonces los romanos agarraron la tierra santa como cosa suya y pusieron ahí no gobernador sino procurador o sea que el antiguo testamento volvamos a ese punto el antiguo testamento realmente acaba como un acantilado tú vas viendo que eso es fracaso tras fracaso y sobre todo hay algo que es muy notable que pasó con la profecía que Dios le había dado a David porque Dios le prometió a David por medio de Natán Dios le prometió no se apartará el bastón de mando de tu descendencia como entender esas palabras cuando estamos oprimidos bajo el yugo del imperio helenístico los helenistas como entender esas palabras cuando los romanos se imponen y bien humillantes que eran los romanos cuando pasaban las legiones romanas por esas tierras los soldados no perdían oportunidad para humillar por ejemplo a los campesinos como era tan pesado el equipo que tenían que llevar los romanos algunos dicen que pesaba entre 20 y 30 kilos lo que tenía que llevar cada soldado y tenían que caminar a veces 10 15 20 millas en un día entonces que hacía un soldado de esos cuando iban caminando por ejemplo por el norte de galilía esa escena tuvo que haberla visto cristo varias veces le decía por ahí a cualquier campesino que estaba trabajando su pedazo de tierra oiga usted acá venga y lo obligaban me llevas mi carga una milla o dos millas o lo que fuera por supuesto eso descansaba al soldado pero el otro tenía que dejar tirado su trabajo y tenía que cargarle su armamento a un invasor usted calcule lo que eso significa usted piense lo que eso implica en el corazón de esta gente entonces la época del tiempo de cristo tenía esos interrogantes esos interrogantes son por ejemplo bueno y y que pasó con la profecía la palabra de dios no se puede derrotar si cristo dijo que un descendiente de david va a reinar quiere decir que ese descendiente debe existir o sea que la idea que ellos tenían es que la dinastía de david seguía pero por decirlo de alguna manera se había vuelto subterránea era subterránea la dinastía de david y ellos estaban esperando que apareciera el descendiente de david y como david fue ungido que en hebreo se dice mesías como david fue ungido ellos estaban esperando al mesías ellos creían tiene que estar el mesías tiene que estar en alguna parte donde no sabemos pero tiene que estar ellos estaban esperando que volvieran los tiempos de david si ustedes quieren apuntar esa frase eso es lo más importante que se necesita para entender el sermón del monte ellos estaban esperando que volvieran los tiempos de david los tiempos de david están condensados en el salmo 147 que luego los mexicanos se apropiaron dice el salmo 147 con ninguna nación obro así y ese es el lema de la virgen de guadalupe non feci taliter no se que nación y dice omni nación o algo así dice en latín el lema de la virgen de guadalupe pero yo no puedo sentir envidia de los mexicanos empezando porque en mi infancia la parroquia que quedaba al lado de la mía era la parroquia de la virgen de guadalupe o sea que yo aprendí a querer a la virgen de guadalupe desde mi más tierna infancia bueno dice ese salmo también que dios ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina ha puesto paz en tus fronteras por favor miremos el antiguo testamento y preguntémonos cuando tuvieron paz en sus fronteras los hebreos solo en el reinado de David no mentiras también tuvieron paz en las fronteras en el reinado de Salomón pero en el reinado de Salomón sucedió una tragedia que hubo paz en las fronteras pero en esas fronteras pacíficas entraron una cantidad de viejas brujas que fueron las esposas con las que Salomón hizo pacto para que no hubiera agresión Salomón manejó la cosa como política entonces Salomón celebró multitud de matrimonios rituales con esas mujeres de muchos otros cultos y de muchas otras tribus y naciones ese fue Salomón entonces las fronteras estaban pacíficas las fronteras estaban tranquilas pero a través de esas fronteras tranquilas entró el veneno así que realmente y esto es muy importante y hay mucho católico que no lo sabe la única época oígame bien en todo el Antiguo Testamento la única época donde el pueblo de Dios experimentó paz en sus fronteras y experimentó la bondad de vivir con Dios fue en el reinado de David por eso el elogio por excelencia para el Mesías es hijo de David ese es el elogio porque hijo de David quiere decir contigo vuelven los buenos tiempos contigo vuelve Dios a reinar la única época oígame esto por favor téngalo claro ojalá tome apuntes la única época en la que los israelitas que propiamente eran los judíos los que quedaban ahí la única época en que los judíos experimentaron que Dios si puede reinar sobre su pueblo fue en la época en la que reinó David porque David reinando sobre el pueblo no dejó de ser súbdito de Dios así que el reinado de David el reinado de Dios significa el tiempo en el que hay paz en la frontera en el que hay flor de harina en que se experimenta por fin la bondad de Dios eso es el reinado de Dios entonces la gente del tiempo de Cristo estaba esperando eso pero cuando no vemos nuestros signos ni hay profeta nadie entre nosotros sabe hasta cuando hasta cuando dura este silencio hasta cuando dura esta distancia porque te quedas lejos en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz porque te quedas lejos ese es el dolor del pueblo de Dios en el libro del deuteronomio hay una serie de bendiciones y maldiciones y una de las maldiciones más duras escalofriante para mí dice si te apartas del Señor los cielos se te volverán de bronce Dios mío Dios mío que lengua se emita esa los cielos se te volverán de bronce que indica eso impenetrable insensible frío sordo ese es el cielo que ellos han conocido y que está experimentando la gente en tiempo de Cristo llega ese desgraciado perdón las expresiones que tengo que utilizar pero eran las que vivía la gente en esa época llega el desgraciado llega el maldito romano me hace cargar sus porquerías y sus ídolos me humilla me escupe me hace trabajar para él no me paga y luego se va tan campante a seguir celebrando sus victorias porque te quedas lejos en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz donde está donde está tu Dios y la gente clama al Señor y que sienten que los cielos son de bronce no hay respuesta todo es frío y muerto impermeable entonces por eso la gente anhela reino de Dios la gente anhela los tiempos de David el libro del Deuteronomio tiene todavía otra expresión otra expresión que si uno tiene algo espiritualmente hablando no hablo de carne y sangre si uno tiene algo del pueblo judío y todos lo tenemos espiritualmente hablando porque fuimos injertados nos dice San Pablo uno siente dolor imagínate lo que les dice Moisés Moisés les dice en el Deuteronomio Dios les va a enviar otro profeta como yo cuando llega ese profeta cuando se cumple lo del Mesías cuando vuelve Dios a reinar son demasiadas preguntas y por eso la mayor parte de la gente está como los vio Cristo agobiados cansados desorientados como ovejas sin pastor así está la gente así viven ellos y entonces en ese contexto sólo hay una luz mira si aquí está el antiguo testamento y aquí está el nuevo testamento o sea el antiguo modo de hacer las cosas y el nuevo modo de hacer las cosas hay un hilo de luz que pasa entre ambos se llama los pobres de Yahvé los anahuíne son ellos es decir la gente que a pesar de todo eso y ante una evidencia tan contundente y contraria no se resigna esos que permanecen fieles ¿quiénes son esos? Lucas nos da nombres de algunos anahuíne un hombre llamado Simeón una mujer llamada Ana que había quedado viuda de jovencita y luego alcanzó una edad como de ochenta y tantos años no se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones a Simeón le dijo Dios no vas a morir no vas a morir sin ver al Mesías Simeón ya era bien anciano Ana y Simeón los del Evangelio de Lucas son como manos extendidas manos extendidas del Antiguo Testamento tratando de alcanzar una esperanza Ana y Simeón José y María los de Nazaret José y María son pobres de Yahvé ese es el tipo de persona que se ha desengañado de todo que lo ha sufrido todo que ha pasado muchas noches revolviendo en su corazón y en su mente pensamientos duros ellos son los que un día le escuchan a Cristo bienaventurados los pobres de ellos es el reino de los cielos bien ya sabemos que el reino de los cielos quiere decir reino de Dios porque la costumbre de los judíos era mencionar a Dios lo menos posible por no caer en el peligro de mencionarlo equivocadamente de ellos es el reino de Dios ese es el contexto vital que uno necesita para acercarse me parece al sermón del monte son los pobres los pobres de Yahvé son ellos los que tienen como una luz para reconocer en donde está el verdadero maestro y el falso maestro en donde está la verdadera esperanza y en donde está un desengaño más son ellos los que tienen esa gracia esa luz y serán ellos los que van a rodear con admiración encendida con amor quisiera decir incondicional pero hasta ya no llegaron pero con amor muy grande a Jesús son ellos los que nos pueden ayudar a entender como dicen nuestros hermanos españoles de que va el sermón del monte son ellos los que nos pueden ayudar a entender de que trata en que consiste el sermón del monte gloria al padre al hijo y al espíritu santo en que en el principio y el sermón y el sermón los que nos han y el sermón y el sermón y el sermón y el sermón